¡Aló, aló! ¡Aló, galera! ¡Hola! ¡Parche, hola, parche! Abrazos bien grandes, se les quiere de gratis y aquí estamos para hablar del empate a cero entre Millonarios y América en la cancha del Estadio El Campín. Quiero leer sus opiniones ahí en la caja de comentarios. Todo esto lo hacemos gracias a OneFootball, la app que es solamente para futboleros. Descárguela. En este mes de octubre llega con todo OneFootball. Para los amantes del fútbol brasileño, ha adquirido los derechos de la Copa de Brasil OneFootball y va a transmitir a finales de este mes el paranaense Flamengo, por ejemplo, un partidazo. Paranaense está en la final de la Sudamericana, Flamengo está en la final de la Libertadores y va a transmitir el Fortaleza Atlético Mineiro, que también van a jugar la semifinal de la Copa de Brasil porque ya se metió con todo a Sudamérica OneFootball a adquirir derechos, a comprar derechos y a transmitir gratis. Porque OneFootball transmite gratis y no es piratería. No, 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 no. Transmite gratis el fútbol del mundo. Muchas ligas ya las tiene OneFootball, así que descargue la app para que esté enterado las 24 horas del día y en cualquier lugar del mundo de la bola. Y naturalmente vea el fútbol colombiano y el fútbol del mundo. Los goles, los resultados, las estadísticas, los partidos en vivo. Tiene un montón de cosas OneFootball, la app que es solamente para futboleros. Así que descárguela. Es fácil, rápido, gratis y seguro. Tener ahí en su teléfono, en su tablet, en su smartphone, OneFootball, la app que es solamente para futboleros. A través del enlace que está en la descripción de este video, descarga OneFootball o a través del código QR, también puede descargar OneFootball. Bueno, listo, vamos con el resumen, vamos con el análisis del empate a cero entre América de Cali y el equipo de los millonarios en la cancha del estadio El Campín. Estamos en Barranquilla, en la previa de Colombia-Brasil, viviendo las eliminatorias con nuestra selección. Pero nosotros no nos olvidamos de ustedes, no nos olvidamos del equipo de su corazón. Y aquí estamos a tutiplen con todo el resumen del fútbol de nuestro país. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Muchas cosas. Voy a arrancar por el bendito bar. Así hemos rotulado este video. Bendito bar. Sí, se demoró, evidentemente. Yo creo que hay que darle más aceleración a las decisiones. Son fáciles. No son decisiones complicadas. Hay que acelerar un poquito más. Pero la verdad es que el bar acertó y es una maravilla. Para los que dicen que el bar es una pecueca, que el bar es una porquería, que el bar no existe para nada, que el bar... No, 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 no. El bar sí sirve y sirve mucho. Lo que pasa es que hay que utilizarlo bien. Y hay que darle ligereza. Hay que darle aceleración. Hay que hacerlo mucho más rápido. Las decisiones tienen que tomarse mucho más rápidas. Pero que el bar es una berraquera es una berraquera. Vea, en este partido, porque la verdad es que, a ver, del juego no hay muchas cosas que decir la verdad. El empate estuvo bien entre Millonarios y América en la cancha del Estadio El Campín. Pero desde el punto de vista del juego, decir muchas cosas, yo creo que habría que rebuscarse un montón de vainas. No, lo que hay que hablar inicialmente es del bar. Y el bar muy bien. Pero muy bien el bar. Tres acciones en las que interviene. La primera, el penalti sobre Fernando Uribe de Ortiz en el primer tiempo. Bien. No lo vio el central. No lo vio el asistente. Se lo pilló el bar. Ortiz llegó tarde. Se llevó por delante al jugador Fernando Uribe. No llega a la pelota. Nunca toca la pelota. Es falta. Lo revisaron en el bar. Penalti. Pasa que el lío está en que se demoraron casi ocho minutos para tomar una decisión muy fácil y muy sencilla. Porque era fácil y sencilla. La imagen era clarísima. Llegó tarde Ortiz. Se llevó por delante a Uribe. Es penalti. Listo. Ya está. Pítelo. Bueno, se demoró ocho minutos. Toda una vida. Esto y eso le quita continuidad. Y eso le quita ritmo al juego. Entonces, ahí es donde estuvo el problema hoy. En la demora. Pero en la sanción del penalti que inicialmente no se había sancionado. Perfecto. Maravilloso. Listo. Ese punto número uno. En el segundo tiempo. El gol que hace Millonarios. Es precedido de una falta, de un foul, de un pisotón sobre el empeine. Tache en empeine. Es foul. Es falta de Giraldo sobre Ureña. Llegó el gol del conjunto embajador. Lo revisaron en el VAR. Y muy bien. El central también se demoraron como seis minutos. Muchísimo. Pero lo revisaron en el VAR. Se dieron cuenta que evidentemente había falta de Giraldo sobre Ureña. Y le metieron tarjeta amarilla a Giraldo porque fue una jugada peligrosa. Esa es una jugada donde usted se puede lesionar. Se puede quebrar ahí esa zona. Y es bastante compleja. Entonces, perfecto. Muy bien. También amonestado Giraldo y anulado el gol del equipo de los Millonarios. Y en la otra que interviene el VAR es sobre el final del partido. Se querían dar bailaos entre Ureña y Elvis Mosquera. Dos compañeros, mamita querida. Si estará de Malamérica, añáñá. Y se querían dar bailaos. El VAR interviene. El árbitro va y mira. Observa. Y perfecto. Le saca la tarjeta amarilla. Se tenía que salvar esa acción con doble tarjeta amarilla. Una amarilla para Ureña y una amarilla para Elvis Mosquera. Perfecto el VAR. Lástima que se demoren tanto. Hay que hacerlo más rápido. Hay que hacerlo más rápido. Pero que el VAR es una berraquera. Una absoluta berraquera. Hoy le salvó la papeleta. Hoy le salvó los muebles al grupo arbitral. El VAR en la cancha del estadio El Campín. Listo. Perfecto. Merece muchos likes el VAR. Deje un montón de likes. Ahí en donde está la manito, el dedito arriba. Porque la verdad es que merece un montón de likes el VAR. Y ya en el juego, primer tiempo para América en términos generales. Creo que jugó mejor sin ser la última maravilla china. El conjunto escarlata creo que se vio mejor en la cancha del estadio El Campín. En el segundo tiempo Millonarios se sacudió un poquito. Mejoró sin hacer ese juego. Yo pensé que iba a ser un partido mucho más espectacular. Que América iba a salir con todo. Millonarios también. Millonarios pues ya casi clasificado. Va a estar en las finales. Salvo una catástrofe futbolística. América con la necesidad de jugar en campo rival. De buscar opciones. De buscar puntos. Pensé que iba a ser más de ida y vuelta. Y no. América mejor en el primer tiempo. Millonarios con cierta y leve mejoría. En la segunda mitad. Creo que Millonarios desperdició porque cuando llega el penalti sobre Fernando Uribe. Millonarios no jugaba bien. Inconexo. No juntaba dos o tres pases. Básicamente estaba en campo propio. Defendiendo la propuesta y la iniciativa del conjunto escarlata. Y le llega de la nada y jugando mal. Una situación para ponerse en ventaja y para quizá cambiar el rumbo del partido. Para hacer a su favor el partido. Para hacerlo favorable. Y la desperdició. Muy bien Novoa que fue al rincón y paró. Perfecta la actuación del arquero del conjunto americano. Pero creo que ahí desperdició una gran oportunidad Millonarios para llevarse el partido a la zona que le convenía. Que América se desesperara. Ustedes saben que América es un equipo que se cae ante las adversidades. Que América se desesperara, se viniera abajo y Millonarios siguiera de largo cuando no jugaba bien. Desperdició esa gran chance el conjunto escarlata, el conjunto albiasul y repito. Creo que esos son errores que condenan y esos son errores que... En los cuales hay que reflexionar. Porque en una final, imagínese. Bien. Y América ya sobre el final con los cambios, con la frescura que le metió Solu y demás. Creo que terminó mejor. De pronto pudo haber llegado a gol. La verdad es que fue muy parejo también en cuanto a chances para gol. Millonarios 1-2. Tuvo la del penalti y otra de McAllister en el segundo tiempo. Que la alcanzó a rozar contra el palo cuando salía Novoa mano a mano. Y América tiene una comenzando el primer tiempo de Arrieta. Que define muy mal. Define muy mal. Aunque Juanito Moreno la alcanza a tocar saliendo rápido. Y tiene un par de remates de fuera sobre el final. Con Sierra y con Quiñones. Creo con Ureña también. Donde pudo haber convertido un gol. Partido parejo en el Campín. Se han repartido los puntos. Creo que en términos generales es un buen resultado para América. Porque no venía bien el conjunto de Escarlata. Millonarios es uno de los mejores del campeonato. Y no perdió. Y ese punto le sirve hasta los dos. A Millonarios para seguir sumando y acercándose al puntaje de clasificación. Y a la América de Cali para tranquilizar las aguas. Para decir bueno sumamos un punto ante uno de los mejores de la competencia. Entonces eso es bueno. De una u otra forma eso apacigua esas aguas fuertes. Que venían sobre el conjunto Escarlata. Se les quiere de gratis. Dejen ahí su opinión. Les ha gustado el partido sí o no. Y aunque estemos con la selección en Barranquilla. No nos olvidamos del equipo de su corazón. Y aquí estamos siempre con la interacción. Con los comentarios. Con los análisis y las opiniones. Un abrazo. Se les quiere de gratis. Chao, chao. Y que empiece la opinadera ahí en la caja de comentarios. Dejen un like si les gusta. Y si no un dislike. Chao, chao. Sí. Chao, parche.